¡Hola, Kate! ¿Dibujando? ¡Oh, bonita escena de playa! Oye, ¿quieres una? ¡Demasiado lenta! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Demasiado! ¡Oh, sí! ¡Prueba esta broma! Retira algunos colores de tu paleta de pintura. ¡Consiga un caramelo del mismo color! ¡Desenvuélvelo! ¡Dale forma de bola! Ahora colócalo en el lugar correspondiente de la paleta. Tendrás que presionarlo un poco. ¡Y hecho! Si no compartes, me comeré esto. ¡No comas pintura, Kate! ¡No, no, no! ¿Te enfermará? ¡Eso es suficiente! ¡Mira, toma un poco de lo mío! ¡Gracias! ¡Es una broma! ¿Ves, Jen? Compartir es cuidar. Eso es mucho mejor que pintar. En clase, tenemos que quedarnos en nuestros asientos. Pero Jennifer lo está tomando demasiado literalmente. Agradable. Kate, ¿quieres responder? ¡Sí! ¿Qué? ¡Me vengaré por esto, Jen! ¿Lista para ver desaparecer esta moneda? ¡Guau! ¿A dónde fue? ¡Puede estar aquí! ¡Tadá! Muy bien, ¿verdad? ¡Guau! ¡Oh! Este sombrero de copa está vacío, ¿no? ¡No! ¡Está llena de flores! ¡Tienes que contarme tu secreto! ¡Por favor! ¡No va a suceder! ¡No, no! ¡Espera! ¡Magia! Yo también puedo hacer magia, ¿sabes? ¡Bien! ¿Ves este refresco? ¡En un parpadeo lo haré desaparecer! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡A la cazam! ¡Me desharé de este refresco solo porque puedo! ¡Y pan! ¡Oh, Dios mío! ¡Realmente lo hiciste! ¡Ja! ¡Nos vemos después! ¡Ja, ja! ¡Qué tonta! La escuela puede ser un total festival del sueño. Entonces, ¿por qué no condimentar las cosas con acción y travesuras inofensivas? Si buscas una manera de animar una clase, engañar a los profesores es una excelente manera de pasar el tiempo. ¡Sí! ¡Eso fue épico! ¿Entrar sigilosamente a la sala de profesores? ¡Eso es terriblemente arriesgado! ¡Shh! ¡Está la señora Appleby! ¡Una soñolienta, señora Appleby! Y, por suerte para nosotros, un maestro dormido es la presa perfecta. Para esta broma necesitarás una taza y una araña de juguete como esta. Solo deja caer esa araña en la taza y vierte el café directamente sobre ella. A la señora Appleby le gusta su café con crema y araña, ¿cierto? ¡Despierte, señora Appleby! ¡Oh! ¡Le trajimos café, señora Appleby! ¡Guau! ¡Qué buenas estudiantes tengo! Y ahora, ¿esperamos que ocurra la magia de las bromas? Parece que el café se está acabando. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Sí! ¡Definitivamente funcionó! ¡Alguien dejó tazones limpios! ¡Ups! ¡Casi no quedan! Bueno, alguien los terminará. ¿Me perdí algo? ¡Qué huele tan bien! ¡Ya vuelvo! ¡Justo lo que buscaba! ¿Es todo? ¿Quién deja una caja vacía? Debe ser obra de Kevin. Por suerte, tengo otra caja. Pero esto no se queda así. Ya sé cómo puedo vengarme. Voltea una caja de cereal. Y abre la tapa de esta manera. Después apoya una tabla encima. Y vuelve la caja a la posición correcta. ¿Quién la abra se llevará una verdadera sorpresa? Bien, mi trabajo aquí terminó. ¿Aún tienes cereal, Kev? Sí, pero quisiera otro tazón. De seguro Bella me compartirá. ¡No, señor! ¡Busca los tuyos! ¡Esto será épico! ¡Otra caja! ¡No! ¡Es una cascada de cereal! ¡Qué diantres pasó! Deberían despedir al que hizo esta caja. ¡Vela! Ojalá lo hubiera visto. ¡Por fin es hora de almorzar! ¿Quién será? ¡Gaby, tengo tanto para contarte! ¡Cielos! ¿Qué hacían esos huevos ahí? ¿Acaso eran de Bella? Será mejor que los reemplace. ¡Ajá! ¿Eran los últimos? Bella me va a matar. Tal vez se conforme con esto. Ah, bueno. ¡Oigan! ¿Duraznos? Será aún mejor que un huevo. Debo apresurarme. Para esto, toma yogur natural. Espárselo bien. Toma medio durazno. Y ponlo al centro. ¿Te parece familiar? ¡Oh! ¡Hola, Bella! ¡Tarán! ¡Disfrútalo! Yo tengo que irme. ¡Corre, Kevin! ¿Qué le pasa a este huevo? De hecho, no está mal. Por más que estés apurado, nunca dejes pasar la oportunidad de una pequeña broma. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Estas papas parecen inofensivas, ¿cierto? Bueno, las cosas cambiarán cuando Sofía les ponga las manos encima. Para esta broma, busca una lata de papas fritas como esta. Busca un cúter y corta el fondo con mucho cuidado. Mantén el fondo cerrado y regresa la lata a su posición original. ¡Shh! ¡No estuve aquí! Muy bien. Hora de comenzar con mis tareas pendientes. ¡Oh! ¡Qué bien me vendría un bocadillo! ¡Mi sabor favorito! ¡Ah! ¡Oh! Amy tiene una forma muy rara de comer papas fritas. ¡Qué desorden! ¿Podré salvar algunas de estas papas? ¿Qué clase de lata es esta? ¡Oh, bueno! Lo echo, echo está. ¡Oh, Amy! ¿Esperaste el último minuto para escribir una tarjeta a tu amiga? ¡Oye! ¿Me la prestas? ¡Gracias! Espera. ¿Se escribe Sofía con F o PH? Disculpa. Yo usaba esa pluma. Bueno, ahora nadie entiende. Espera. ¿Cómo diablos hiciste eso, Mía? ¿Cómo terminaré mi tarjeta ahora? Este truco es súper simple. Muerde un extremo de la pluma y empújalo con la mano. ¿Ves cómo cae de la boca de Mía? ¡Muévete, Led Zeppelin! ¡Hay una nueva rockera en la ciudad! ¡Oh, rayos! Dejé mis tapones en casa. Solo sonríe y asiente hasta que finalmente pare. ¿Oyen eso? ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¿Eso era un billete? ¡Oye! Sé cómo hacer que estas chicas me presten atención. ¿Ves este billete? Le haré algo con este brillante cuchillo de mantequilla. ¡Oh, no! Espero que no pienses cortar el billete. ¡No puedo ver! Solo voy a pasar el cuchillo por la mitad. Así conseguiré dos billetes, ¿no? Espera. ¿En serio cortó ese billete a la mitad? ¿Qué? ¿Está loca? ¡Oh, no! Eso casi hizo que Sofía escupiera su bebida. ¿Siempre fueron dos billetes doblados? Debimos haberlo sabido. Oye, Sofía, ¿tu madre nunca te dijo que no jugaras con la comida? Oye, ¿a dónde fue mi manzana? Oh, ¿te refieres a esta manzana de aquí? Amy, devuélvela. Iba a comerla. Bueno, seguro tienes más en la nevera, ¿verdad? ¡Ups! ¿Viste eso? La mordí. Pero está bien porque la limpiaré de inmediato. ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Algún tipo de mago de la fruta? Para hacer este truco, busca una manzana y una toalla de papel arrugada. Pega el trozo de papel a la manzana y finge darle un gran mordisco. Ahora, limpie mientras pasas tu mano sobre ella. Súper astuto, ¿no es así? ¡Súper astuto! ¡Súper astuto! ¡Súper astuto! ¡Súper astuto! ¡Súper astuto!